...tercer plato de la primavera... ...cómo no, más de temporada que esto no hay... ...y mirad qué calibre de guisante... ...eso es una lágrima verde... ...pero una lágrima de alegría... ...sí, sí... ...lo que vamos a hacer es con esta lechuga... ...se llama lechuga francesa o trocadero... ...y vamos a escaldarla y a enfriarla rápidamente... ...para hacer una buena crema de lechuga... ...agua hirviendo, con sal... ...poner la lechuga tal cual... ...sumergir, nada, simplemente... ...como siempre agua y hielo... ...para cortar la cocción... ...ya tenemos la lechuga escaldada... ...y bien fría... ...entonces ahora lo que vamos a hacer... ...aquí en la Thermomix... ...vamos a coger esta lechuga... ...la vamos a escurrir... ...muy bien, sin miedo de apretarla... ...porque lo que me interesa es que no tenga agua... ...bien escurrida... ...muy bien escurrida... ...ponemos aquí dentro... ...vamos a poner un poco de sal... ...y pimienta... ...ahora ponemos... ...caldo de ave... ...pues da más sabor... ...lo vamos a mixar... ...vamos a poner un poquito de aceite de oliva también... ...voy a poner dos gotitas de vinagre... ...también... ...que le va bien... ...o sea que es... ...aceite de vinagre, lechuga, ensalada... ...todo eso le va bien... ...vamos a mixar... ...suficiente... ...colador bien fino... ...para recuperar la esencia... ...cretando bien... ...dejaros lo que obtenemos... ...es una crema... ...fresca... ...una crema verde... ...de lechuga... ...mm... ...buenísima, de verdad... ...vale Sergio... ...venga, perfecto... ...ya tenemos esto... ...exactamente... ...vamos a hacer el guisante... ...el guisante necesita... ...este guisante... ...muy poca cocción... ...por no decir... ...ninguna cocción... ...pongo un poco de chalota... ...ponemos... ...los guisantes seguidamente... ...una punta de sal y pimienta... ...y los voy a ahogar... ...o rehogar... ...con una... ...un poquito de caldo de ave... ...una cucharada... ...nada más... ...y dejo... ...que esta cucharada de caldo... ...se reduzca bien... ...al reducir... ...va a ligar... ...y me va... ...a envolver... ...cada guisante... ...entonces va a quedar un sabor... ...crujiente... ...van a explotar... ...van a estar... ...al dente... ...pero... ...con sabor... ...ahora... ...lo que vamos a hacer es... ...emplatar... ...ponemos los guisantes en medio... ...que están... ...explosivos... ...nunca mejor dicho... ...porque... ...cuando te los pones en la boca... ...pues explotan... ...y están... ...increíbles... ...esta fantástica crema... ...vamos a poner... ...que acompañará muy bien... ...a estos guisantes... ...y ponemos... ...unos brotes... ...de guisante... ...fantástico... ...venga... ...perfecto... ...y aquí tenemos nuestros guisantes del maresma... ...nuestras lágrimas verdes... ...exactamente... ...con una crema de lechugas... ... pissed la metá... ...doentrías como... ...y aquí... ...y aquí... ...no me va a dar... ...no me va... ...y aquí... ...y aunque... ...potta City... ...né... ... nem has ... ...or el... ...z husband...